Lloramos por un amigo que se ha ido al paraíso para nunca regresar, lo vamos a extrañar. Adiós amigo, querido amigo, nos deja un gran vacío que en el corazón nos sentimos. Con tan solo recordar, los días no volverán a ser los mismos. Adiós amigo, querido amigo, ha sido difícil aguantar este golpe al corazón, cómo soportar la realidad, sobre todo este dolor. Este llanto es por un amigo que se fue, que se nos ha adelantado en el camino.